Tras escuchar a estas lideresas en representación no solo de los siete grupos de mujeres indígenas con los que trabajó el Programa Conjunto en Buenos Aires de Punta Arenas y en Pérez Celedón, sin duda alguna se puede asegurar que el Programa Conjunto contribuyó con su empoderamiento no solo económico, sino con el que es verdaderamente trascendental, aquel que es capaz de colocar a las mujeres desde su diversidad en una posición de igualdad y equidad para la transformación propia de sus entornos y de un país. ¿Qué ha significado el Programa Conjunto aquí en Chinaquichá? Creo que es una nueva oportunidad para las mujeres, ya que nunca habíamos participado en proyectos acá y eso viene a fortalecernos como mujer de garantizar la seguridad alimentaria y también el factor económico. ¿Cómo sueño ver Chinaquichá y más en las mujeres de Chinaquichá? Mujeres empoderadas, mujeres trabajando sus propios emprendimientos, mujeres consolidadas en lo económico y aportando a esta economía interna y también externa a nivel de la sociedad. Yo creo que exigir nuestros derechos y siempre estar segura de nosotras mismas, que nosotros valemos y exigir las oportunidades y también cuando hay oportunidades perder el miedo a lo que se presenta.